Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad maracuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Muchos preguntan que si los que hipnotizan tenemos unos poderes O si somos especiales, o si tenemos que tener comunicación directa con Dios Bueno pues, según el punto de vista que uno le dé, ¿no? Porque mi concepto es muy diferente Pero sí estoy seguro que definitivamente sin ser santo El mismo ejercicio de la hipnosis lo hace cambiar a uno O sea, uno se convierte en mejor persona Eso sí, ténganlo por seguro Lo bueno de los que practicamos esto es que tenemos que sortear con un mundo intangible Y pues nos toca estudiar sobre ese mundo Escuchemos así de esa manera, o cosa, que me pregunto eso Pues aquí, pues Alonso en una época trabajaba también la hipnosis Pero él tiene más concepciones religiosas Y eso lo limita más Él dice que todos estos dones se los da a uno, quien sea Diablo, Dios, el que sea Pero que uno tiene que ser un santo Y yo estoy en contra de todo eso Porque yo digo que todos tenemos este don Diablos o santos Entonces no se necesita estar con Dios Como dice la gente, ¿no? Porque entonces Dios, el que sea Sería Sería Como aquel Que discrimina Y como él no conoce la discriminación Aunque él, como persona, no existe Pero hablemos del que necesita la gente entender Él no conoce la discriminación Por lo tanto, todos tenemos la misma capacidad Lo que pasa es que como estamos Adormecidos viendo partidos de fútbol Pensando en las viejas Estamos pensando en las preocupaciones En el reality de la bobada En los youtubers que dicen solo estupideces Y toda esa pendejada que la sociedad nos vende Entonces uno nunca indaga Todas esas virtudes y facultades que cada uno tiene Entonces no necesitamos ser santos ni ser diablos Solamente ser Y empezar uno a indagar Y a despertar O sea que en últimas uno necesita Es tiempo más bien para dedicarle a eso Y es de años Porque Porque hay que aprender mucho Es como cuando uno va a A manejar un carro Pues uno maneja un carro Y necesita Tanto tiempo para aprender a manejar bien Y necesitó tiempo obligatorio Y para esto también necesita tiempo Para aprender matemática necesitamos tiempo Entonces todo esto de conocer al hombre Que todavía no es humano A la raza de hombres Pues hay que estudiar a la raza de hombres Cuando tú estudias la raza de hombres Pues se da cuenta quiénes son Y ahí pues inicia uno como una Una maratón de conocimiento Donde ya Como sabe tanto del hombre Pues al estar frente a uno No hablo de género Sino de la raza de hombres Al estar al frente De cualquiera de tantos Pues uno ya Pues ya Saca conclusiones Porque ya sabe Cómo es que lee el cuerpo Cómo es que piensan En algunas formas Cómo es que ellos Se expresan a través de la mirada Entonces es más bien Conocer Las lecturas De la persona Cómo es que expresa Cómo es que comunica Y saber mucho sobre teología Y todas las ideas Que te comentaba alguna vez Si no fue a ti Pues al que haya sido Pero todas las ideas Cosmología Antropología Sociología O sea Religiosidad Que esa sí no tiene gía Pero sí tiene teología Y todas las ideas Que son como mil gías Que son tratados Mil temas Eso quiere decir Tratados de alguna ciencia Y eso los llena a uno De información Para entender A los congéneres Al prójimo Pero de lo contrario No se alcanza No se alcanza En el embobadero No se alcanza A ver más allá De su frente O de la nariz Porque como estamos Apendejados En tantas cosas Insignificantes Pues No hay No hay que Formas de pensar Si nosotros Nos volvemos Pensantes Pues eso nos va a ayudar A A descubrirnos Y a descubrir al otro Y al descubrir Al otro Pues es porque Nos hemos descubierto Me doy cuenta Que a veces yo hablo Como si yo no fuera Un humano Pues Bueno Un hombre Lo que pasa es que yo creo Que el hombre Es diferente al humano El hombre quiere ser humano Pero mientras que sigamos Siendo hombres Jamás llegaremos a seres humanos Porque el humano Es trascendental El humano Es colectivo El humano No es materialista Dejo esta reflexión Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias